... Estamos con el doctor Isidro Cuello, director municipal de salud. En el marco de justamente este mes por la prevención y la lucha contra el cáncer de mamas. Bueno, director, es muy importante el abordaje a tiempo, lo hemos estado hablando. Y también destacar que desde el municipio también se está trabajando mancomunadamente con este tipo de situaciones. Esta es una patología que, como bien lo decía el doctor Peralta Lorca recién, que es especialista en mamas. Y es uno de los integrantes de nuestro staff de profesionales en la dirección municipal. Que trabaja en tres centros de salud municipales. Es sumamente importante y fundamental, sobre todo, la prevención y la concientización. Con respecto a las mujeres que tienen que hacerse sus estudios, sus evaluaciones anuales a partir de los 40 años, como bien lo decía él. Pero sobre todo porque es una patología que tiene una alta incidencia en la mujer hoy en día. Pero tiene un tratamiento, tiene una detección temprana. Tenemos la posibilidad de hacer los estudios rápidos y tempranos para detectar pequeños nódulos. Que pueden ser el día de mañana un nódulo mucho más severo e incapacitante. Y sobre todo invalidante en el caso de que la mujer tenga que hacer un tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Entonces, como lo decía él, están dadas todas las condiciones hoy en día, a esta altura, en el año 22. De que las mujeres puedan hacerse los controles, los tratamientos, la prevención acuerda a las necesidades. Porque estamos tanto en el área municipal como en el área provincial. Y eso está puesto a disposición de todas las personas. El doctor Peral Tarol Lorca, como decíamos recién, trabaja en el centro de salud de Villa Laredo, en el de Constitución y en el de Pueblo de Amantes. En esos tres centros de salud municipales el doctor atiende. Y ahora próximamente estamos justamente coordinando con él para hacer un centro derivador al centro modular sanitario. Poder tener ahí en el centro modular sanitario un centro de atención para todas las mujeres que se quieran hacer atender con él. Tenemos los equipos de ecografía también que nos van a permitir hacer una detección rápida. Así que estamos tratando de un servicio de mastología acorde a las necesidades de nuestra población acá en San Rafael.